Este fin de semana comenzó un operativo de traslado de una pieza de grandes dimensiones de un horno hacia la refinería de YPF. Fue íntegramente construido por la empresa mendocina IMSA y está valuado en unos 5 millones de dólares. 150 personas intervinieron en la construcción de este horno que pesa más de 90 toneladas. Y el operativo de traslado se retoma este lunes. A mis espaldas el horno gigante construido íntegramente por la empresa mendocina IMSA que será trasladado a la refinería de YPF en un mega operativo especial que podría durar más de dos días. Este es un horno para la unidad de crudo y vacío de YPF. Es una modernización que se está haciendo en la planta y IMSA tuvo la suerte de ser adjudicatario y ganar el proyecto. Este es un horno, como has visto, de dimensiones bastante importantes tiene 22 metros de largo, pesa 90 toneladas y 9 metros de diámetro lo que hace que el transporte sea realmente una operación como estás viendo, titánica. Este horno dentro del proceso de destilería, cuando llega el crudo en el oleoducto es el que lo calienta, hace la primera transformación antes de que sea fraccionado para producir los combustibles que produce la refinería, las naftas y todo. Un horno de estos, este completo, debe estar en el orden de los 5 millones de dólares, más o menos, es un evento, digamos, importante. La parte que nos toca a nosotros es menor, pero es más o menos el costo de un horno de estos. Más de 100 fueron las personas que intervinieron en la construcción de este horno gigante que va a tener como destino final la refinería de YPF. Avanzan a contrarreloj y teniendo en cuenta las contingencias climáticas, ya que si llueve el operativo de traslado debe detenerse. El mega operativo comenzó el sábado por la mañana desde la empresa IMSA en Rodríguez Peña. Ese fue el tramo más complicado por la cantidad de cables en esa zona. El camión debió subir el rulo de Rodríguez Peña marcha atrás, ayudado por otro rodado. Luego avanzó por el acceso sur a contramano. Como verán, la altura que traemos del horno son 10 metros 20 de alto. Todos los cables y el tendido de red de todas las empresas de servicio, ya sea telefónica, ya sea energía, todos los cables quedan por debajo. Así que bueno, están todas las cuadrillas trabajando también organizados para que nos van dando el paso para que podamos transitar. Está todo supervisado por la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad, tanto por la ruta nacional o por las rutas provinciales que vamos a transitar. Justamente por la altura de los puentes, todos los puentes quedan por debajo, así que todos tomamos colectoras y en ese caso, cuando vamos a subir ahora por ruta 40, vamos a ir contramano hasta el puente de Boedo, siempre evadiendo la altura de los puentes justamente por la altura que llevamos del horno. Tanto la construcción como el montaje de este horno es de suma importancia para la empresa mendocina, ya que significa la vuelta a la industria del petróleo. El 100% trabajo de Mendoza, se trabajó coordinado con la gente de YPF, así que fue un proyecto realmente muy interesante, de muy corto plazo, con mucho esfuerzo. Esto realmente para nosotros, bueno, que estamos insertándonos nuevamente en Noela en Gas, es muy importante, realmente es un orgullo, aparte es un trabajo de mendocinos para mendocinos, así que realmente estamos muy contentos con este proyecto. Estamos esperando llegar a la destilería el día lunes, así que sí, la marcha todavía es larga y hay incluso más equipos todavía en fabricación, solo una parte, muy importante, la más grande, pero tenemos otros equipos que también están por salir a destilería la próxima semana.